Las aves más grandes del mundo se han convertido en otro de los atractivos turísticos de Boyacá, más exactamente en Villa de Leyva, vereda Sopotá, donde se creó un parque temático cuyo principal atractivo son las avestruces. Poder interactuar con ellas impresiona por las dimensiones de estas aves, ya que un avestruz macho adulto puede alcanzar una altura de 3 metros y pesar 180 kilos. No son considerados agresivos, pero sí son muy curiosos. Fue una idea de un grupo de socios que querían hacer algo diferente para Villa de Leyva y para el turismo. Y pues a alguien le surgió la idea de traer un animal raro que no estuviera en el departamento. Entonces, el animal más extraño que encontraron para poder traerlo y que no tuvieran tanto dilema con la traída de los animales, fue las avestruces. Fue más fácil sacar los permisos para poder traerlas a las cruces que cualquier otro animal. Entonces, por eso se trajeron. Inicialmente se trajeron 90 ejemplares. Unos se trajeron de Canadá y otros se trajeron de Sudáfrica. Los cuidados de ellos, todos los del mundo. Son los bebés de la granja, son los niños bonitos de nosotros. Estar pendientes de que si se enferman, de si están comiendo, si no están comiendo. En épocas de lluvia, estar dándoles laxantes porque ellos pican absolutamente todo, todo, todo el piso. Entonces, tienden a enfermarse mucho porque comen mucho barro. Entonces, tenemos que estar laxándolos constantemente en las épocas de inviernos fuertes. La reproducción que nosotros hacemos no la hacemos de forma natural porque ellas, al estar en cautiverio, han olvidado un poco todo el proceso de ser papá y mamá. Entonces, lo hacemos de manera artificial, con incubadora. La postura de huevos es en época de verano. Cuando empieza la lluvia, ellas detienen su postura. Ellas son estacionarias, entonces, ponen cada tres, cuatro meses, ponen cada dos o tres días, sus huevitos. Y no todos son fértiles. Algunos son fértiles, algunos no. Entonces, pues, obviamente debemos hacerlo mediante exámenes para saber con cuáles contamos para poder tener en incubación y con cuáles contamos para tener para consumo. Son muchas las cosas que caracterizan a estas singulares aves. Aquí son tratadas con esmero. Les proveen de calor artificial cuando las temperaturas disminuyen, ya que no termorregulan por sí solos. La música se convierte en un elemento importante para lograr su adaptación al ambiente y a la multitud. Las hembras poseen plumas de color gris con algunas plumas blancas en las alas, mientras que el cuerpo de los machos está cubierto de plumas negras en el borde de sus alas y en la cola tienen plumas de color blanco. Estos animales son muy delicados desde pequeños, ¿sí? Entonces, el cuidado es ser muy enfocado en estos animales. Desde los polluelos hasta la parte reproductora, ¿sí? Los polluelos, pues, cuando nacen, no nacen de forma con el padre y la madre, sino manejamos la parte artificial acá. Entonces, el manejo en ellos es más cuidadoso que la parte reproductiva y de mantenimiento. Estos polluelos, pues, desde el principio toca estar pendientes, infectándolos, mientras que poco a poco van creciendo y van evolucionando. Nosotros tenemos mucho cuidado con los turistas, con la parte de que no vayan a arrojar basura, que no vayan a arrojar plástico, ni tapas, ni nada de eso, porque esto también genera problemas patológicos en estos animales. Los nidos que nosotros le tenemos a estos animales son artificiales, ¿sí? Acá cada reproductor tiene sus dos hembras, en los cuales es el macho que hace los nidos, pero nosotros le ayudamos a él a hacer los nidos. ¿En qué sentido? Pues, unas piedrillas, hacemos un nido artificial, en los cuales el macho comienza a hacer la forma redonda en los cuales las hembras ahí van a colocar su postura. El huevo, pues, varía, ¿sí? Dependiendo de la alimentación del animal. Si el animal está bien alimentado y ha generado sus buenas fuentes de proteínas y calcio y todo eso, el huevo va a ser factible, va a ser bueno. Pero es como uno, si cuando le falta algo al huevo, va a salir delicado. El grosor varía entre 0, 3, 0, 2 de centímetro y llega a pesar de 900 a 1,500. Eso es un rango, pero puede aumentarse o puede disminuir, dependiendo de la alimentación que genere el animal. El grado de mortalidad en estos animales siempre es algo. El delicado en el cuidado, desde hasta los tres meses siempre es delicado, porque ellos no se pueden entrar en ningún golpe de frío, no le pueden generar ningún problema patológico, los vientos, puede generar problemas respiratorios y estos animales son más delicados. Entonces, hasta los tres, de los tres a los seis meses, uno ya por lo menos va descartando ese gran volumen de mortalidad, pero ya después de los seis ya no hay problema. Ingresé con mi hija, tiene dos años, ella siempre a tocarlos, entonces fue como muy, no sé cómo te digo, no producen miedo, porque son muy lindas, pero sí fue bastante como tenso, pues por la chiquita, ella quiere tocarlos, pero fue muy chévere poder ingresar a donde están ellos, a tenerlos así cerquita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.